Gracias por seguir con nosotros esta mañana y vernos a través del canal 071 en el sistema de Easy y fíjense que les tengo una recomendación y es que en estos tiempos difíciles muchas personas necesitan dinero para pagar colegiaturas, pagar deudas, empezar un negocio y quizá también pagar nuestro carro y para eso existen nuestros amigos de ayuda económica. Ellos van a poder ayudarte y es que no importa que te dediques si eres trabajador de gobierno, trabajador de una empresa privada, si tienes un negocio propio o si eres jubilado o pensionado, siempre van a tener un crédito para ti. Ahí los puedes encontrar en el 01800 990 0036 y el 01800 990 0022. Recuerda que siempre van a tener un crédito para ti y nuestros amigos de ayuda económica si cumplen. ¿Mariana? Sí, bueno, en esta ocasión en Reflectores tenemos un invitado especial, Aurora. Así es, es momento de ir a Reflectores porque ya en el estudio se encuentra un cantante que le va a abrir el concierto a Rake. Presentando Reflectores. ¡Abrazo! Ahora sí, estamos de maneras largos con este gran tabasqueño Ramón. Muchísimas gracias por acompañarnos y por estar con nosotros en este programa. Muy buen día. No, hombre, muchas gracias a ustedes por dar la oportunidad de estar esta mañana con ustedes, llegando a Oaxaca. Y qué bonito estar con ustedes presentando esta gran noticia. Que hoy vamos a estar abriendo el concierto de un grupo de trascendencia nacional, internacional, como lo es Rake. Así que pues me da la oportunidad, el pueblo de Oaxaca, de venir a abrir este gran concierto. Y bueno, de hoy estar con ustedes platicando un poco lo que estamos haciendo de este proyecto de Ramón Camacho. Oye Ramón, justamente eso, queremos que la gente que nos está viendo, bueno, pues, te conozca, sepa qué es lo que estás haciendo, porque no es alguien que apenas empezó hace un ratito, ¿no? Ya lleva tiempo picando piedra, cuéntales un poco de ti. Bueno, bueno, primero soy originario de la ciudad de Biermoso, Tabasco. Cuento con la edad de 30 años, 31 años ya, me voy quitando los años. Comencé esto a... Y siempre dice, Ariana siempre dice que tenés la gente y ya no me subo uno más. Comencé a los 15 años esta pasión de la música, de estar con una guitarra, de cantar mis canciones, de estar con grupos de rock en la prepa, en la secundaria. Lo llevé a la universidad y bueno, cuando pasó la etapa de ya trabajar como profesionista que era, pues decidí dejarlo, dejarlo e ir en busca... No muchas, ¿verdad? Claro, ir en busca de esta pasión y de este sueño que pues gracias a eso hoy me tiene con ustedes, me tiene promocionando mi primer material discográfico que lleva por título Déjate Llevar, canciones de mi autoría y pues de lo cual estoy muy orgulloso porque pues me ha dado muchos frutos en tan poco tiempo que bueno, yo personalmente como solista a la luz, pues llevo un año y medio, casi los dos años y bueno, pues ya he recorrido aproximadamente pues ya el 70, 70% del país. Que para mí pues es importante y que próximamente pues vamos a estar dando más noticias importantes sobre la carrera de Ramón. Oye Ramón, ¿y qué artistas has tenido la oportunidad de abrirles el concierto de compartir escenario? Bueno, mira, he estado en ferias con Manela Parra, con Rey, con Juan Solo, con CD9, con Mario Bautista, ahorita en la Feria Puebla estuvimos abriendo varios conciertos, estuvimos también con Marconi, con Alexander Hacha, con Río Roma, entonces hemos tenido bastante oportunidad. Sí. Como cualquier proyecto joven, nuevo, que es mi caso, bueno, pues nos toca ahorita la parte de ser abridores, ¿no? Sí. Y en un futuro próximo pues ser él. Es el titular del espacio, ¿no? Claro, claro. Pero es importante también que todos los temas sean de tu autoría, ¿no? Yo creo que eso es algo que hay que destacar, claro. Pues sí, tenía la intención y la noción de hacer un disco totalmente de mi autoría. Un tema no es mío, es de un trovador tabasqueño, es un arreglo en un vallenato. Pero. ¡Qué interesante! Sí, oye, sí es cierto que bueno que lo mencionas, ¿qué tipo de temas trae el disco? Porque ahora que dices el vallenato, a lo mejor la gente va a pensar que solo son como baladas pop y de pronto entra algo diferente. No, fíjate que le debo a los 15 años de experimentar en la música el ser un compositor versátil y ahora, bueno, un cantautor versátil, ¿no? Claro. Entonces vas a encontrar en este disco desde una balada, desde un pop rock, un funky, hasta un vallenato, tal vez no tradicional colombiano, una adaptación ya más mexicana, pero pues les va a gustar. Oye, ¿y qué te fuiste a Uruguay, no? Estuvimos representando a México en el Festival Internacional de la Canción el año pasado, en noviembre, muy padre, una experiencia impresionante, estuvimos competiendo contra 25 países y bueno, yo encantado de presentar esta música que me gusta mucho. Y bueno, gana un cubano, muy, muy, muy padre, es una balada, hermosa interpretación y merecido su triunfo. Y yo me regresé de Uruguay con muchísimas lecciones, mucho aprendizaje. Con buen sabor de boca, sobre todo. No, claro, la competencia es lo más bonito que existe en ese tipo de festivales. Y bueno, yo contento y feliz de haber sido seleccionado. Me seleccionan, de hecho, gracias a este primer disco, me dan la oportunidad de ir en busca y de representar a México y pues bueno, ahí es una historia más a mi anécdota de tareas por cumplir. Oye, ¿hoy qué nos vas a cantar? Hoy les voy a cantar mi primer sencillo que se llama, que está titulado María y posteriormente otro que ya próximamente va a salir. Ok, oye, pues vamos a verlo. Sí, vamos a escuchar. Pero mira, antes creo que les comenten las redes sociales para que puedan también compartir contigo a lo mejor las fotografías que tomen del concierto del día de hoy en la noche. Por supuesto, me pueden seguir como Ramón Camacho Oficial en Facebook, Twitter, Instagram. Quien quiera escuchar más de la música de Ramón lo puede hacer a través de songclub.com, diagonal Ramón Camacho Oficial. Todas las tiendas digitales está este disco. Así que bueno, yo los invito y que me acompañen en esta historia. Perfecto, pues es momento de escuchar este centillo de Ramón. Vamos a escucharlo, va a interpretar María. Y aparte que lo bueno lo voy a escuchar hoy en vivo en el Auditorio de la Gensa. Sí, para que estén ahí atentas. Así que lleguen temprano para que disfrutes de su talento y de su propuesta musical. Y lo tenemos aquí en Tu Buen Día. Vamos, un aplauso. Ha pasado tanto tiempo desde aquel crucero en que te vi. Y no olvido los buenos recuerdos de aquellos momentos junto a ti. Fue un lunes o viernes, 21 de septiembre, desde que la conocí. Al principio fue solo un capricho, después fui adicto enamorándome de ti. La verdad de las cosas es que era un poco odiosa, terca y caprichosa, pero era su toque femenil. No cambiaría por nada del mundo el no tenerla aquí. Si me pidiera dejar de cantar, yo lo haría por ti. Me preguntan cuál es la fortuna que me hace sonreír. Yo les cuento la historia de quien me hace tan feliz. María, me vuelve loco cuando me mira. Con esa sonrisa camina, me vuelve loco. Rojo que acaba es cuando me toca. Sensaciones peligrosas. Así es, María. Al pasar de los años, noches a mi lado, me sigues queriendo así. Como la primera vez que la vi. A pesar de mis errores, de las faltas y el desorden. Nunca se fue de aquí. Aprendí a quererla tanto que olvidé sus malos tratos. El amor es así. Nunca me haría por nada el mundo el no tenerla aquí. Si me pidiera dejar de cantar, yo lo haría por ti. Me preguntan cuál es la fortuna que me hace sonreír. Yo les cuento la historia de quien me hace tan feliz. María, me vuelve loco cuando me mira. Con esa sonrisa tan digna, vuelve loco. Profoca, cada vez cuando me toca. Sensaciones peligrosas. Así es, María. Luego, lunes o viernes. 21 de septiembre. Cuando yo me enamoré. Nunca me haría por nada. Esa sonrisa alina. Es un labio, es esa boca. Que la hacen peligrosa. Ay, María, me vuelves loco. Haz que me doy a mi vida. No me haría por nada. Esa sonrisa alina. Así es, María. María. Me vuelve loco cuando me mira. Con esa sonrisa tan digna. Ella me vuelve loco. Cada vez cuando me toca. Sensaciones peligrosas. Así es, María. en la vida. y también de Twitter, y lo pueden encontrar como arroba ramuca macho guión bajo, ahí van a poder estar en contacto contigo para también contratarte si quisieran, ¿verdad? Por supuesto, a través de las redes sociales, íbamos ahí dando noticias, también vamos a hacer muchas transmisiones en vivo de lo que vamos a hacer a lo largo de la vida. Ah, ok. Antes del concierto, durante el concierto y después del concierto. Para que vean dónde andas, ¿no? También para que vayan a ver si te fuiste a comer y todo. Oye, hermano, que estoy muy pendiente es porque estás en una producción de un videoclip y para que la gente vea también ahí. Bueno, de hecho, qué bueno que lo mencionas, hoy vamos a grabar algo, así que la gente que va a ir al evento. Va a aparecer en vivo. Hoy vamos a grabar algo ahí en ese gran escenario que tienen aquí en Oaxaca, así que bueno, para mí va a estar padrísimo. Y bueno, ¿y eso lo van a incluir en el video o cómo va a estar? Hoy vamos a incluir unas tomas. Ah, ok. Oye, aparte de que canta, maravilloso, está guapísimo el chico, así que estoy segura que todos se van a dar un taco de ojo con este gran tabasqueño para que disfruten el concierto hoy de Raik. Bueno, no se lo pierdan, ya nos vamos. ¡Adiós! Es viernes, disfruten este concierto, que la pasen muy bien, que la pasen muy bien el día de hoy, vayan a escucharlo a través de sus redes ¡Bye!